hola amigos amigas bienvenidos a barman y red nos vamos a hacer el cóctel white russian de mi amigo tixi muy bueno ya veréis estamos en el vaso de la coctelera unos hielos que vamos a echar crema de leche o nata líquida dos onzas 60 mililitros dos onzitas una y dos muy rico white russian vainilla venga eso por ahí vodka que vamos a echar de vodka dos onzas 60 mililitros de vodka dos onzas venga agitamos agitamos un poco lo dejamos ahora cogemos helado de vainilla y ponemos ahí heladito de vainilla o qué cosa más rica venga yo creo que con este nos vale vamos a echar lo de la coctelera lo echáis por un borde citó por ahí ahí espectacular mirar mirar qué cosa más rica le vamos a echar por encima licor de café que nos lleva 11 y media de licor de café un licorcito de café nos lleva 11 y media mirar por ahí guau qué cosa más rica y media onzita guau cómo se mueve y hay muy rico licorcito de café vamos a coger unos granos de café y se los echáis por ahí para ir decorando de acuerdo hay unos granitos de café que bien huele espectacular espectacular muy rico muy fácil de hacer se hace muy rápido le ponemos una cucharita para beber y comernos el helado de acuerdo mirar qué cosa más rica espero que os haya gustado white russian vainilla hasta siempre chao